¡Suscríbete! 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 Dime tú ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste las cosas que soñaste? ¿Tú viste con qué ganas que yo trabajaba luchando sin descanso para darte mi abrigo? ¿O acaso, o acaso no entendiste que te amaba? ¿Como te ama un amante? ¿Como quiero un amigo? ¿Mas tú creíste que era reina, que yo tu esclavo, debía darte todo y así? Y así te di mi amor, y me anhelaste, y te regalé todo, te di mi sangre, mis sentidos, mis caricias, y tú todo lo tomaste, y me anhelaste. ¿Mas? ¿Mas cuando te pedí un ojo de amor, con su mirada atrás, te marchaste? Me anhelaste, devuélvame el amor, dame la vida, dame la vida que te diga que lo sueño, devuélvame el corazón aquí a mi pecho, que ya vacío, ya deshecho de llorar, se acuerda hoy de ti. Dame el amor, dame la vida.